¡Mamá! ¡Ya voy, mi amor! ¡Damián! ¡Hola, don Carlos! ¡Hola, Damián! Este, ¿me puedes dar un lonche de pierna, por favor? ¿Un lonche? Sí. ¡Claro! ¿De pierna, mamá? Sí. Acá está. Mira, aquí tienes. Gracias. Este, ¿con esta me alcanza? Pues te faltan como 30 pesos, pero no te preocupes. Así está bien. Es más, agárrate un jugo. No, pero yo le quiero pagar. ¡Ah, así está bien! Es más, tómate un jugo. Agarra uno. No, este, le puedo ayudar a barrer o a trapear. ¡Otra abajo! Déjame, permíteme, permíteme. Tengo una idea. ¿Qué tal si me ayudas... ...a vender limones? Sí, pero ¿cómo? ¡Ah, pues ahorita te voy a explicar! Ahorita vas a ver. Ok, don Carlos. ¿Eh? ¿Me vas a acompañar aquí afuera? Ok. Mira, ya me los llevo. Vale. ¿Vale? He, je, je, je. Gracias. ¡Guau, don Carlos! ¡Conseguimos mucho dinero! Conseguiste. Todo este dinero es tuyo. ¿Pero cómo? Si usted lo ganó, es suyo. No, no. Tú trabajaste. Te dije que ibas a trabajar. Y ese dinero es todo para ti. Con esto voy a poder ayudar a mi mamá. Y Dios te está bendiciendo y escuchando y viendo todo lo que estás haciendo por tu mamá. Y te va a colmar de más bendiciones. Te va a pagar al 10 por 1 este dinero todavía más. Tú sigue trabajando y ayudando a tu mamá para que se llenen de bendiciones en casa a todos. Hola, mamá. ¿Ya llegué? Sí, sí. Ya mandé las fotos. Ok. Sí, está bien. Te dejo. Bye. Hola, don Carlos. ¿Ya llegué? Bienvenido, Damián. Madrugaste. Así que yo ya puse el puesto también. Vamos a darle. Vamos. ¿Qué te sientes? ¡Ay, mi dinero! ¡Don Carlos! ¿Qué pasa? Me robaron mi dinero. No te preocupes, Damián. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. Es solo dinero. No te preocupes. Sí. Si nos ponen pruebas, es porque luego nos van a llenar de bendiciones mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al rato vengo, mamá. Sí, mi amor. Con cuidado. Hola, don Carlos. Hola, Damián. Ya te estaba esperando. Pues, a seguirle para que nos llenemos de bendiciones. Sí. Sí. Mira, ya te está esperando el primer cliente. Así que, a quedar bien. Sí. Voy a arreglar unas cosas acá adentro. Ok. Que todo vaya bonito. Hola, ¿me das una limonada, por favor? Sí. Tenga. Son 10 pesos. Aquí tienes. No tengo cambio. Voy a cambiarlo. No, 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 no. Quédatelo. Para que termines tus estudios. Gracias, ¿eh? Me despides de don Carlos. ¡Don Carlos! ¿Qué pasó? Un señor me pagó con un billete de 500 y se fue. No te angusties, no te preocupes. A los que hacen cosas buenas. Dios les hace bendiciones. Y eso es un regalo de Dios. Hola, don Carlos. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien. Ya vi que mi hijo anda de travieso. No, mamá. Le ando ayudando a don Carlos a vender limonada. Ya sé, hijo. No tienes por qué darme explicaciones. Es un niño bien trabajador, ¿eh? Le echa muchas ganas a todo. Eso está muy atento. Gracias por ayudar a mi hijo y enseñarle el valor del trabajo. No hay nada que agradecer. Solo soy un mensajero del señor. Mamá, con este dinero vamos a poder salir adelante. Ay, hijo, eres el mejor hijo del mundo. Perdón si no te he prestado la suficiente atención, pero me voy a esforzar, te lo prometo. No te preocupes, ma. ¿Y qué tal si todos nos ponemos a vender limonadas? Y hasta paletas. Sí. ¿Les late? Ajá, pues adelante. ¿Ya quedó? Adelante. Venga, necesito.